decimos que la variable aleatoria continua x tiene una distribución t con n grados de libertad n es un parámetro positivo cuando tiene función de densidad de la siguiente forma f de x es igual a este cociente gamma de n más 1 sobre 2 sobre n pi raíz por gamma de n sobre 2 y todo esto multiplica a 1 más x cuadrada x cuadrada sobre n a la menos un medio de n más 1 y esto es para todo x en r esta es efectivamente una función de densidad pues es no negativa e integra 1 vamos a verificar esta última afirmación vamos a demostrar que la integral sobre todo r que llamaremos i es igual a 1 entonces tenemos la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad n pi raíz gamma n sobre 2 y arriba queda gamma n más 1 sobre 2 por 1 más x cuadrada sobre n a la menos un medio de n más 1 de x esto se puede escribir entonces como dos veces este factor n pi raíz gamma n sobre 2 gamma n más 1 sobre 2 y aquí escribimos la integral de 0 a infinito de 1 más x cuadrada sobre n a la menos un medio de n más 1 de x para hacer esta integral vamos a efectuar este cambio de variable vamos a llamar u igual a 1 más x cuadrada sobre n a la menos 1 y se puede comprobar sin mucha dificultad que la diferencial de u es igual a menos 2 raíz de n u a la 3 medios 1 menos u a la 1 medio de x vamos a hacer uso también de las siguientes fórmulas recordemos la función gamma evaluada en alfa se define como la integral de 0 a infinito de x a la alfa menos 1 por e a la menos x de x en particular gamma de 1 medio habíamos demostrado que es igual a raíz de pi y también recordemos la definición de la función beta la función beta evaluada en a, b se define como la integral de 0 a 1 de x a la a menos 1 por 1 menos x a la b menos 1 de x y se cuenta con esta expresión de la función beta en términos de la función gamma gamma de a por gamma de b sobre gamma de a más b entonces tenemos que la integral y se puede escribir de la siguiente forma entonces tenemos estos factores 2 que multiplica a n pi raíz por gamma de n sobre 2 en el numerador tenemos gamma de n más 1 sobre 2 y aquí será la integral después del cambio de variable de 1 a 0 de u a la n más 1 sobre 2 por por dx que es menos raíz de n sobre 2 u a la menos 3 medios por 1 menos u a la menos 1 medio de u entonces aquí se cancela este 2 con este 2 raíz de n con raíz de n y entonces esto es igual a 1 sobre raíz de pi de este cociente gamma de n más 1 sobre 2 sobre gamma de n sobre 2 de la integral de 0 a 1 de u a la 1 sobre 2 por n menos 1 vamos a escribirlo así por 1 menos u a la 1 medio menos 1 de u y entonces esta integral es la definición de la función beta evaluada en 1 medio de n coma 1 medio y entonces esto es igual a 1 sobre raíz de pi por este cociente de gamas gamma de n más 1 sobre 2 sobre gamma de n sobre 2 y ahora vamos a escribir esta función beta en términos de la función gamma esto es gamma del primer parámetro por gamma del segundo parámetro entre gamma de la suma de los parámetros esto es n más 1 sobre 2 entonces este término cancela este gamma de un medio n cancela gamma de un medio n y gamma de un medio es raíz de pi de modo que efectivamente esto es 1 la gráfica de esta función de densidad se muestra a continuación la gráfica de esta función entonces tiene esta forma de campana cuando el parámetro n es grande esta campana es muy parecida a la de la densidad normal estándar de hecho puede demostrarse que ese es su límite cuando n tiende a infinito por otro lado la función de distribución es decir la F mayúscula no tiene una expresión simple más allá de su definición como la integral de la función de densidad y por lo tanto no la escribiremos existen sin embargo tablas de probabilidades de esta distribución las integrales correspondientes se aproximan mediante integración numérica vamos a demostrar ahora que la esperanza de una variable aleatoria con esta distribución t es siempre cero para cualquier valor del parámetro n y su varianza es n sobre n menos 2 para n mayor que 2 entonces para la esperanza tenemos lo siguiente la esperanza de x por definición es la integral sobre todo r de x por la función de densidad esto es igual en este caso a la integral sobre todo r de x por la función de densidad de la distribución t entonces tenemos esta expresión n pi raíz gama de n sobre 2 y en el numerador tenemos gama de n más 1 sobre 2 que multiplica a 1 más x cuadrada sobre n a la menos 1 medio de n más 1 de x y observamos que el integrando es una función impar en x de aquí se concluye que esta integral es efectivamente cero por lo tanto la varianza de x va a ser únicamente el segundo momento de esta distribución la esperanza de x cuadrada y entonces esto se calcula así es la integral sobre todo r de x cuadrada por la función de densidad de la distribución t con n grados de libertad esto es gama de n más 1 sobre 2 n pi raíz gama de n sobre 2 por 1 más x cuadrada sobre n a la menos un medio de n más 1 de x vamos a escribir esta integral como dos veces la parte positiva del eje puesto que el integrando es una función par entonces tenemos dos veces que multiplica a este cociente vamos a sacarlo de la integral n pi raíz aquí no se ve bien vamos a reescribirlo nuevamente n pi raíz gama de n sobre 2 gama de n más 1 sobre 2 que multiplica a la integral de 0 a infinito es la parte positiva únicamente de x cuadrada por 1 más x cuadrada sobre n a la menos un medio de n más 1 de x aquí vamos a efectuar el mismo cambio de variable que habíamos mencionado antes entonces vamos a llamar a u a 1 más x cuadrada sobre n a la menos 1 y entonces puede comprobarse que la diferencial de u se puede escribir de esta forma menos 2 sobre raíz de n por u a la 3 medios por 1 menos u a la 1 medio por la diferencial de x y además podemos escribir x cuadrada como n veces 1 menos u sobre u y entonces la integral se transforma en lo siguiente dos veces este mismo factor n pi raíz gama n sobre 2 gama n más 1 sobre 2 en la integral de 1 a 0 de x cuadrada que es n veces 1 menos u sobre u y aquí tenemos este término que es u a la 1 medio de n más 1 por dx pero dx es igual a lo siguiente es menos raíz de n sobre 2 u a la menos 3 medios 1 menos u a la menos 1 medio por du aquí vamos a cancelar este 2 con este y vamos a cancelar raíz de n con raíz de n y este factor n vamos a sacarlo de la integral y esto se escribe entonces así es n sobre raíz de pi que multiplica a este cociente gama de n más 1 sobre 2 sobre gama de n sobre 2 de la integral de 0 a 1 de u a la 1 medio de n menos 1 menos 1 vamos a escribir este exponente así y el exponente de 1 menos u vamos a escribirlo como 3 medios menos 1 por du vamos a recorrer un poco el pizarrón y entonces reconocemos a esta integral como la definición de la función beta evaluada en un medio de n menos 1 que vamos a escribirlo como n menos 2 sobre 2 y el segundo parámetro es 3 medios y aquí necesitamos suponer que el primer parámetro es positivo y eso nos lleva a la condición de que n es mayor que 2 por lo tanto la varianza de x es entonces n sobre raíz de pi por este cociente gamma de n más 1 sobre 2 sobre gamma de n sobre 2 y aquí vamos a escribir la definición de la función beta en término de la función gamma esto es gamma del primer parámetro por gamma del segundo parámetro entre la función gamma de la suma de estos parámetros esto da n más 1 sobre 2 aquí entonces cancelamos este término con este otro esto es igual a n raíz de pi que multiplica a este cociente tenemos el factor gamma de n menos 2 sobre 2 por gamma de 3 medios que vamos a escribirlo como 1 medio por gamma de 1 medio aquí estamos usando la propiedad siguiente gamma de alfa es igual a alfa menos 1 por gamma de alfa menos 1 y entonces en el denominador tenemos gamma de n sobre 2 y usando la misma propiedad podemos escribir este término como n sobre 2 menos 1 por gamma de n sobre 2 menos 1 este último término va a cancelar este que aparece aquí arriba y también gamma de 1 medio es igual a raíz de pi y por lo tanto también se cancela y entonces esto es igual a n sobre 2 que multiplica a 2 sobre n menos 2 y entonces efectivamente esto es n sobre n menos 2 como habíamos anunciado de esta forma entonces se obtienen las expresiones para la media y la varianza de esta distribución la distribución t es un ejemplo de distribución de probabilidad para la cual no existe la función generadora de momentos es decir m de t definida como la esperanza de e a la tx es infinito para cualquier valor de t distinto de 0 para finalizar esta sección vamos a mencionar un resultado a partir del cual se obtiene la distribución t vamos a escribir esto como una proposición que dice lo siguiente si tenemos una variable aleatoria x con distribución normal estándar y y otra variable aleatoria con distribución g cuadrada con n grados de libertad y estas son variables aleatorias independientes entonces tenemos que el cociente x sobre y entre n raíz tiene distribución t con n grados de libertad es decir el cociente de una normal estándar entre la raíz cuadrada de una g cuadrada tiene una distribución t con esto concluimos esta sección que que la sea